La reaparición del rey Juan Carlos I en sociedad fue muy comentada, debido principalmente al hematoma que tenía en el ojo. Un maratón en la cara que llamaba la atención acompañado de una tirita al lado del párpado, que ha generado todo tipo de especulaciones. Estos rumores se intentaron acallar desde la zarzuela de inmediato, explicando que su majestad, S.M., había sido sometido a una intervención sin importancia. El rey Juan Carlos con un hematoma en el ojo en la presentación de carteles de la Feria de San Isidro 2019 Esta operación de carácter menor no impidió al monarca a acudir a la cita de la presentación de los carteles de San Isidro, ya que los médicos le habrían recomendado llevar a cabo su vida cotidiana. Ni un golpe, ni una caída. El ojo morado se debe, según el diario ABC, a una operación a la que don Juan Carlos se ha tenido que someter para quemarle una pequeña mancha en la piel. No obstante, desde el palacio no se han dado más detalles sobre la dolencia. Lo complicado de las versiones oficiales lo cierto es que en repetidas ocasiones han proporcionado información difusa en relación a la salud del rey emérito. En 2011 apareció también con un moratón en el ojo izquierdo, entonces el departamento de comunicación de la zarzuela aseguró que el hematoma se había producido por un golpe del monarca con una puerta. Sin embargo, él mismo desmintió esta versión y confesó haber sufrido una caída en el cuarto de baño. El rey Juan Carlos en la capilla ardiente de Alicia de Borbón Parma también secuestionó la salud de don Juan Carlos durante el acto de la Pascua Militar de 2014. Los problemas de visión del padre de Felipe VI le hicieron leer su discurso a trompicones y finalmente ser incapaz de terminarlo. La explicación oficial fue la falta de luz en la sala, que habría dificultado la lectura. A falta de explicaciones claras que desde la zarzuela alegan pertenecer al ámbito privado de la familia, la realidad es que estas dolencias no han impedido al rey Juan Carlos viajar a múltiples lugares. Su último trayecto a Estados Unidos durante un viaje privado podría tener que ver con la mancha que ha suscitado todo tipo de rumores.